Y me pasó de todo cuando me entré en la casa, me pasó de conectarme otra vez con mi niñez. Pero en los pequeños detalles es esta cosa de volver, como dice Galeano, de recordar y volver a pasar por el corazón, estas tacitas o esas cosas que me hacen acordar a mi niñez. Felicito al municipio de Morón por recuperar estos espacios que hacen a la historia de nuestro pueblo y a valorar la vida de las personas que hicieron sus primeros pasos en este lugar. María Elena Walsh es un personaje digno de ser recuperado y valorado. Me gustó mucho cómo recrearon así todos los espacios de antes y la que hicieron a los espacios. Está bueno.